Bueno, estamos hoy preparando esta postura para meterla al agua. Lleva dos días lloviendo sin parar, ahora parece que ha dado un poquito de tregua, pero hace muchísimo frío. En esta ocasión voy a sacar una de las cañas que tengo con dulce salado. Es una mezcla entre cárnico y frutas, y voy a repetir porque anoche tuvimos una picada. No me voy a complicar mucho en el montaje. Un maicito que también es de frutas, con el boile, como lo veis que es así rojizo. Este es base cárnico con frutas. Es una bola que huele muy bien, apenas se aprecia el toque cárnico por el olor a frutas que desprende, pero luego en el agua trabaja muy bien. Entonces vamos a intentar sacar una de las bolas así fuertes. Voy a quitar el liver garlic, que tuvimos una picada, pero parece que ahora ha cambiado la torna con el llover y ha bajado muchísimo la temperatura, hace mucho frío. Anoche estábamos a menos 4 grados. Entonces ahora vamos a meter esta postura de base cárnica y frutas. Y ya veis que los boiles, repetimos, 100% naturales, tanto los dip como las bolas. En otras ocasiones que hemos estado en otros escenarios de pesca probándolas, muy contentos. La bola trabaja muy rápido, se nota el producto y bueno, los resultados de los peces los iremos mostrando poco a poco. Pero esta bola con base cárnica y frutas creo que va a ser una de las bolas que vamos a pegar un buen bombazo con ella. Vamos a meter la postura en el agua y a ver si tenemos suerte. Un saludo. Pues aquí está el resultado del cárnico y frutas. Es muy bueno después de 10 horas en el agua. Ahí tenéis este espectacular macho de común. Muy, 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 muy guapo. Muy contentos y muy potentes. Teo en Río Jacar, frutas y carne. Creo que les gustará también. Un saludo.